Hola mis amigos, ¿cómo están el día de hoy? Espero que muy bien. Ahora les enseñaré a preparar unos deliciosos palitos de pan. Espero les guste. Comenzamos. ¿Ya bajaron la aplicación de Wildnessy Radio? Hágalo, no se van a arrepentir. Ahí me pueden escuchar los domingos a la una y una gran variedad de música. Esta masa la pueden preparar a mano, haciendo una fuente en su área de trabajo limpia. Si tienen una batidora con gancho, sería fabuloso. Van a colocar en un recipiente dos cucharaditas de azúcar, un cuarto de taza de agua tibia y una cucharadita de levadura seca. La dejamos actuar de 5 a 10 minutos para que la levadura se active. Si observan que la mezcla de la levadura con el azúcar y el agua está burbujeando, significa que la levadura está viva. Así que es momento de agregar los siguientes ingredientes. Ahora a la mezcla agregamos una taza de agua tibia, después un octavo de taza de aceite de oliva, posteriormente dos tazas y media de harina. El tipo de harina que deberían de usar es para pan, pero en caso de que no la encuentren o no tengan, pueden usar harina de todo uso. Y agregamos por último una cucharadita de sal. Amasamos por 10 o 15 minutos aproximadamente, hasta que la masa quede como les muestro en el video. Ustedes la tocan con el dedo y nada se pega a él. Esto significa que la masa ya está lista. Ahora si amasa la mano, una vez que su masa ya no se pegue ni a sus manos ni a la mesa de trabajo, significa que está lista. Ya lista la masa, preparamos nuestra mesa de trabajo con un poco de harina y la vaciamos ahí. Vamos a amasarla un poquito más, de 1 a 2 minutos, y con un rodillo la estiramos. Formamos un rectángulo y el tamaño del rectángulo será del tamaño de la charola o el molde en donde lo van a hornear. La van a engrasar con un poco de aceite de oliva. Una vez distribuido el aceite de oliva en la charola, colocan la masa. Si se les pega en la mesa, ayúdense con una raspa y el mismo rodillo. La masa ya en la charola van a sentir que se encoja. Estírenla un poco y que tomen la forma del molde que van a usar. Como verán la masa es muy manejable, así que pueden estirarla muy fácilmente. Van a cubrir la charola con la masa y la van a dejar reposar de una hora a hora y media para que doble su tamaño. Una vez que haya pasado este tiempo, vamos a cortarla con la misma raspa o un cuchillo o con lo que se les haga más fácil. Y van a cortar a lo ancho las tiras de los panecitos. En un recipiente van a mezclar un cuarto de taza de queso parmesano seco. Una cucharadita de orégano, una cucharadita de albahaca seca, media cucharadita de ajo en polvo, media cucharadita de cebolla en polvo, media cucharadita de pimienta negra y media cucharadita de sal. Yo les sugiero poner menos sal porque el queso parmesano ya es salado. Una vez cortada la masa, van a untarla con un poco de mantequilla o si no quieren usar mantequilla, pueden usar saborizante de mantequilla en aerosol. También pueden utilizar aceite de oliva. Y lo metemos al horno a 475 grados Fahrenheit o 245 grados Celsius durante 10 minutos. No apaguen su horno porque después vamos a volver a colocar el aceite que ustedes hayan preferido, sea de oliva o mantequilla o en aerosol. Y vamos a colocar el topping, esto es todas las hierbas con el queso parmesano que hicimos de la mezcla anterior y lo vamos a espolvorear. A mí me encanta con mucho, mucho, mucho encima de ellos. Así que es a su gusto, o pueden ponerle menos o pueden ponerle más. Y los volvemos a meter por 5 minutos. Y después de estos 5 minutos, están listos nuestros palitos de pan. Eso sí, déjenlos enfriar. Les sugiero que los dejen enfriar en una rejilla para mantenerlos doraditos. Y listo, podemos disfrutar de nuestros palitos de pan. Estos los pueden acompañar con una salsa de jitomate o cualquier dip que deseen. O estos pueden ser el acompañante de su pasta. Y con un vino, mmm, delicioso.